Los cinco tripulantes del submarino Titán que partió el domingo hacia las profundidades del Atlántico Norte en busca de los restos del Titán que estarían muertos. Una publicación de Ocean Gate, empresa operadora de los viajes al fondo del mar para turistas que pagan cerca de 250 mil dólares, emitió un comunicado en la que anuncian por primera vez que el submarino se habría perdido definitivamente. Estos hombres fueron verdaderos exploradores que compartieron su espíritu de aventura y de profunda pasión por la exploración y la protección de los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y con cada miembro de sus familias en este tiempo trágico, reza parte del comunicado. De otra parte se conoció el hallazgo de restos metálicos en el fondo del mar a unos 500 metros del Titanic, de los que algunas fuentes consideran la parte externa del sumergible Titán de la empresa Ocean Gate, tripulado por cinco personas. Los restos fueron hallados por un robot operado remotamente desde la superficie y que se encuentra en el fondo del mar. La esperanza de encontrar con vida a los tripulantes se desvanece con el paso de las horas tras estas informaciones y al acercarse el límite del suministro de oxígeno de 96 horas que disponía el sumergible.